Adiós a los antojos de dulces. Descubre el poder del gimnema. Gimnema silvestre es un arbusto trepador leñoso que pertenece a la familia Apocinaceae, originario de los bosques tropicales de la India, África y Australia. Esta planta es muy conocida en la medicina ayurveda. También se la conoce como gourmar, término hindi que se traduce como destructor de azúcar. Según una publicación en Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, la planta tiene entre sus componentes a los ácidos gimnémicos, conocidos por su capacidad antidiabética. Además, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y ayuda a mantener un peso sano. Los suplementos a base de gimnema silvestre se han popularizado en todo el mundo. Debido a su composición, la planta ha despertado interés en la medicina occidental. De hecho, ha sido fuente de varias investigaciones. Un estudio divulgado en Frontiers in Pharmacology destaca que la planta contiene compuestos químicos de gran importancia terapéutica, tales como el estigmasterol y las saponinas triterpenoides. Estas en particular le confieren las siguientes propiedades. Antidiabéticas, hipoglucémicas, antioxidantes, antitumorales, antifúngicas y hepatoprotectoras. Beneficios de la gimnema silvestre. Los principales compuestos bioactivos de la gimnema silvestre son los ácidos gimnémicos. Estos, además de sus compuestos fenólicos, saponinas y antraquinonas, entre otros, le confieren una amplia variedad de efectos positivos para la salud. Algunos de los más relevantes son 1. Disminución de los antojos de azúcar. La gimnema silvestre tiene la capacidad de disminuir el deseo de comer azúcar. Según una investigación divulgada en Physiology and Behavior, el ácido gimnémico contribuye a suprimir la dulzura, ya que bloquea los receptores de lo dulce en las papilas gustativas. 2. Regulación de la insulina. Uno de los temas más estudiados sobre la gimnema es el papel que desempeña sobre condiciones como la diabetes y el síndrome metabólico. Según un estudio en diabetes, Obesity and Metabolism, la planta es coadyuvante en la estimulación de la producción de insulina en el páncreas. 3. Control de los niveles de glucosa. La gimnema silvestre tiene propiedades antidiabéticas, lo que significa que su consumo favorece la disminución de los niveles altos de azúcar en la sangre. Además, parece contribuir a bloquear los receptores en el intestino, lo que evita la absorción de la glucosa. 4. Actividad antiinflamatoria. Los taninos y las saponinas presentes en las hojas de gimnema se han valorado por su actividad antiinflamatoria. Debido a esto, sus extractos se emplean como coadyuvantes para enfermedades asociadas a la inflamación, como la diabetes, los problemas cardíacos y las enfermedades autoinmunes. 5. Pérdida de peso. El consumo de extractos de gimnema se asocia a una disminución del índice de masa corporal. Según un estudio publicado en diabetes, Obesity and Metabolism, las personas que tomaron este suplemento tuvieron una reducción del 5% de su peso corporal. 6. Salud cardiovascular. El consumo de los extractos de esta planta también incide de forma positiva sobre la salud cardiovascular. En la investigación de diabetes, Obesity and Metabolism, se determinó que la gimnema fue útil para reducir los triglicéridos y el colesterol malo, LDL, en pacientes obesos en un 20% y un 19% respectivamente. 8. Contraindicaciones. Para la mayoría de los adultos sanos, la gimnema silvestre se considera segura, siempre y cuando su consumo sea moderado. Sin embargo, está contraindicada en casos de embarazo y lactancia, niños y bebés, pacientes con diabetes que estén tomando medicamentos, excepto si el médico lo autoriza, y personas que pronto se someterán a cirugía. ¿Cómo consumir gimnema silvestre? Hay suplementos de gimnema silvestre en polvo, cápsulas o té. Además, sus hojas están disponibles para la preparación de infusiones caseras. La dosis recomendada depende de la presentación elegida y el fabricante. Sin embargo, en general es así, cápsulas de 100 miligramos, de 3 o 4 veces al día, una taza de té, dos veces al día, 2 gramos en polvo o 4 gramos si no hay reacciones adversas. ¿Dónde conseguir o comprar? Por lo general venden en tiendas de productos orgánicos, dependerá si en tu país está admitido. En conclusión, en la medicina ayurveda, la gimnema silvestre se valora por su capacidad para regular los niveles de glucosa y reducir los riesgos asociados al síndrome metabólico. Aún así, no se considera un tratamiento de primera línea en caso de diabetes. Es importante usarla con moderación y bajo supervisión médica. Si bien algunos estudios respaldan sus propiedades medicinales, no deben reemplazar los tratamientos convencionales. Simplemente, si el médico lo autoriza, puede ser un complemento para promover el bienestar. Coméntanos si ya tienes experiencia consumiendo este producto. Dios te bendiga.